La verdad que esto que vamos a ver acá, este humilde lugar, porque realmente todavía nos falta mucho, es un gran esfuerzo que hace el municipio, con la colaboración de todos, con el pago de los impuestos de todos, esto son cosas que tienen que volver a la gente. Este lugar deben aprovecharlo, este lugar debe servir para descomprimir el municipio, esta es la casa de ustedes. Acá se van a realizar un montón de actividades y a medida que haya demanda, nosotros nos va a dar la posibilidad de poder gestionar cosas para seguir trayendo, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, es un proyecto que venimos trabajando desde el inicio, así que la verdad que estamos muy contentos porque se pudo llevar adelante el proyecto, porque tenemos chicos inscriptos, hay bastantes chicos, me acaban de confirmar que ya son 19 chicos inscriptos, así que estamos muy contentos, vuelvo a repetirte, porque sinceramente la verdad que es un proyecto que se está llevando adelante exclusivamente con fondos municipales, mientras y tanto nos aprueben el proyecto desde provincia que estamos trabajando, así que mientras tanto esto se va a llevar adelante exclusivamente con fondos municipales. ¿Cuál es el objetivo que tiene este espacio de primera infancia? Bueno, este espacio de primera infancia es un lugar de contención para los niños de 45 días a 4 años, en realidad es un espacio donde pueden desarrollarse, aprender jugando, articular con, por ejemplo, educación física, con baile, tenemos proyectos como, por ejemplo, para trabajar huertas, para trabajar el tema de la alimentación saludable. También está ubicado en un espacio en el que se puede articular con otras áreas, dado que está ubicado en el Centro Integrador Comunitario. Bueno, sí, justamente la verdad que estoy muy agradecida al equipo municipal, porque sinceramente ya están en el lugar la directora de salud, la licenciada Paula Roa, el director de Agro y Medio Ambiente, que nos va a ayudar con las huertas, el director de deportes, que nos va a ayudar a que los chicos se muevan un poquito, desde Cultura también, porque vamos a hacerlos bailar, por ahí trabajar articuladamente con todas las áreas del municipio. ¿En qué horarios va a funcionar o ya está funcionando este espacio? Bueno, este espacio va a funcionar en principio de 8 a 12 de la mañana, o sea, va a ser por la mañana, y bueno, va a estar trabajando todos los días, de lunes a viernes. ¿Hay posibilidades todavía para quienes quieran inscribir a sus niños aquí en este espacio? Por supuesto, invitamos a los padres que están interesados a que se acerquen al lugar, a que lo conozcan, a que se saquen sus dudas, porque entiendo que también las personas con las que vamos a trabajar, las personitas, son seres muy especiales, están iniciándose en esta vida, entonces, por ahí que se acerquen, que se saquen sus miedos, sobre todo, y que vengan a conocer el espacio y a las personas que van a estar trabajando acá. Agradecer también al intendente de la localidad, al don Gustavo Cot, porque, sinceramente, esta es una decisión exclusivamente política de él, de llevar adelante este espacio, por pedido, por supuesto, de la gente de Puerto Rico, entonces, un especial agradecimiento, porque esto es exclusivamente una decisión política. ¡Gracias!